Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión los invito a que nos sigan en este nuevo proyecto que se llama Construyendo Hogares Podcast. Este lo puedes encontrar en plataformas como YouTube, pero también en plataformas de podcast. Así que aquí te dejo algunos teasers de algunas pláticas que hemos tenido para que te animes a seguirnos. Bueno, jóvenes, yo llegué aquí a Estados Unidos a la edad de 14 años y medio. Llegué a un lugar que se llama Long Beach, California y estuve unos seis meses, ocho meses y trabajé en una florería. Los dueños eran de Puebla, me dieron oportunidad de trabajar con ellos y trabajé los ocho meses que estuve, seis, ocho meses que estuve en California o en Los Ángeles. Me dediqué a hacer arreglos florales, ir a los panteones y hacer una serie de cosas con ellos. Después de ahí salió la oportunidad de que tenía un primo aquí en Washington y afortunadamente existía esa relación y me dijo, oye, ¿sabes qué? Que aquí en Washington están pagando en la construcción. En aquellos tiempos pagaban entre siete y nueve dólares la hora. Yo en Los Ángeles, a mi edad de 14 años y medio, ganaba yo veinte dólares. Vamos a hacer esto corto, si no nos vamos a ir a un podcast completo. Sí, exacto. Vimos humo y qué es lo que haces al ver un poquito de flamas y todo eso, pues como roofers, pues es apagar el fuego antes de que pasen mayores, ¿no? Bueno, pero al empezar a levantar el plywood, veíamos las flamas así salíamos en el 25, piso 25, y todos amarrados, ¿no? Todos ahí, no había ni agua, ni... Había extinguidores, pero ya para todas las flamas que había, pues no se podía. Éramos como diez y todos levantando y tratando con los extinguidores y se apagó y todo. Total, el daño de ese edificio fueron 35 millones de dólares. ¡No manches! Desalojaron como cuatro cuadras alrededor de Montreal, del downtown Montreal, y había 250 firefighters, 250... Bomberos. Bomberos. Ah, bueno, no en el techo, pero ahí en silla. Oye, güey, pero ustedes, ¿ustedes sí se podían salir o estaban... No, pues nosotros... Encerrados, por así decirlo. Al tratar de apagar el fuego nos quedamos estancados. Ya toda la gente salió cuando, lo más mínimo, ya ves que hay una alarma de humo, pues toda la gente la desalojaron, ¿no? Pero nosotros en el techo, ¿cómo salen? Los elevadores ya no salieron. Sí, 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 sí. Entonces, cuando llegaron los bomberos hasta arriba, como no salieron los elevadores, imagínate, los bomberos subieron 25 pisos. En el momento que llegaron arriba, dijeron, ok, ¿saben qué ustedes que hacen aquí? Váyanse. Ok, ¿cómo te vas? Entonces, por las escaleras, no se podían respirar. De hecho, llegamos a... Pudimos llegar abajo, ¿no? Y ya estaban ahí los paramédicos, las ambulancias dándonos oxígeno y todo. Fue bastante, bastante pesado. Pero también, desde muy pequeño, según yo, cuando iba en casi cuarto de primaria, empecé a ayudarle a uno de mis tíos a vender en los tianguis, un mercado. Y eso lo hacía a los fines de semana y cuando estaba de vacaciones. Y con él, nuestras herramientas eran un cautín, pinzas, desarmadores, porque se dedicaba a comprar, revender, arreglar controles en ese tiempo. Tengo videojuegos, yo compraba y vendía de todo un poco. Entonces, pues ahí las herramientas que usábamos eran cautín, desarmadores y todo eso. Creo que lo más así, lo más exagerado era un taladro para poder abrir algunas cosas. Y, pues, en ese momento a mí me daba mucha pena que mis amigos me vieran vendiendo en un tianguis. Y ahora digo, ¿pero por qué te daba pena si no estabas robando ni nada? Estabas, pues, trabajando algo honrado, ¿no? Pero bueno, esos fueron mis acercamientos a las herramientas. Recuerdo que incluso una vez le ayudé a mis tíos y a mi abuelito a construir un mueble que quería. O sea, creo que también la herramienta más sofisticada en ese momento que teníamos era un taladro. Correcto. Entonces, lo que hacía, pues, como dije, los fines de semana, en las tardes, después de salir de la oficina, me iba a los proyectos. Y a veces viajaba hasta una hora, hora y media, con tal de llegar al proyecto, trabajar un par de horas de voluntario. ¿Y un sándwich? Absolutamente. O sea, sí, te proveían, disculpa, sí, te proveían la comida. Entonces, si tú ibas de voluntario, lo mínimo te daban la comida. Eso sí. Pero ya aparte de eso, la transportación, el gas, las herramientas. O sea, tú llegabas a trabajar y darte voluntario. ¡Wow! Entonces, así lo hice, mira, te lo juro, por 10, 11 años. ¡Wow! ¡Órale! No gané ni un centavo por los primeros 10, 11 años de lo que es mi carrera de carpintero, ¿no? De constructor. Doctor, este, siempre fue de voluntario. Entonces, yo siempre tenía mi trabajo y los fines de semana o en las tardes, vuelvo y repito, me iba a ir a dar de voluntario. Entonces, a medida que iba ganando experiencia, obvio, ¿no? Este, también fui consiguiendo herramientas, me compré un cinturón, ¿no? Mi faja, compré una camioneta para poder entonces empezar a llevar mis herramientas. Porque me dijeron también, si estás en serio y si te gusta, ve consiguiendo, ¿no? Para que tú entonces puedas ayudar y no tengas que depender. Claro que sí. Este, mi nombre es Oscar Barradas. Yo nací originalmente en la ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz. Este, a la edad de tres años, mis papás se mueven a la ciudad capital de Veracruz, que se llama Jalapa, que es de donde es el estimado David. Este, ya después pasan los años y a los 16 años llego al estado de Illinois. Este, ahí curso unos años de high school, trabajo un poquito y después me muevo a donde vivo ahora, que es Texas, que ya llevo aquí como unos 15 años más o menos. ¿Y en qué trabajabas en Chicago, Oscar? ¿De qué la rolabas ahí en el estado de Chicago? Fíjate que en Chicago empecé a trabajar desde que era un junior en la high school. Este, trabajaba en el Burger King. Órale. Este, ya una vez que me graduó, comencé a trabajar en un banco de teller, que le llaman, no sé en español cómo se le diría, pero básicamente de los que están atendiendo a la gente. Un cajero, ¿verdad? Un cajero. Un cajero. Este, cambiaba yo cheques, abría cuentas. De hecho, cuando abría cuentas, yo le abrí muchas cuentas a mucha gente, que es cuando las cuentas las empezaban a abrir con número ITIN. Entonces, a mí me pedían una cuota de cuentas por mes, y yo me iba a los apartamentos donde yo sabía que vivía mucha raza, y les decía, hey, mira, con 10 dólares yo te abro tu cuenta con el número ITIN y tu matrícula. Y, en pocos meses, ya era yo el empleado del mes. ¡Pingentos! Es mentalidad de tiburón. Exactamente, sí, sí me acuerdo. ¿En qué año más o menos fue eso, Óscar? ¿En qué año empezaste a hacer eso? Me imagino que vendría siendo como 2005, por ahí. Ajá, 2005, 2005. Sí, por ahí más o menos. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿podrías decirnos qué incluye o por qué un deck de 250 mil dólares? Aparte, entiendo que no es lo mismo construir un deck con madera de 2x4 para construcción de una casa que madera tratada o incluso material compuesto. Sí, exacto. No, 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 buena pregunta. Mira, inclusive creo que hay unos videos en mis redes sociales. Ese deck específico, y bueno, en California ves que hay bastantes montañas, ¿no? Entonces, ese deck específico era a la orilla de una montaña. Este, era poquito más de 3,000 pies cuadrados y aproximadamente unos 30 pies en el aire. Entonces, para eso, la ingeniería que tuvo que haber, o sea, lo que se hizo para ingeniar y para poder preparar ese deck, tuvimos, tuvimos alguien ahí, un soldador en sitio, porque toda la estructura de abajo era, toda la estructura de abajo era de metal. Este, los, los footings, todo lo que era el concreto para poder poner ese deck. Uf, olvídate, un hoyo de 10 pies de profundidad por 3 pies de ancho, este, con varilla, con refuerzos, sola y sencillamente para lo que era las montañas, pues. Sí, hay proyectos más complejos y lo que lo dificulta y lo que encarece el precio es el, 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 los terrenos en California. Varios de los terrenos que están, o sea, que son irregulares, no son planos. Correcto, y es, entonces, por la montaña tienes que, tienes que, pues, armar tantito más pesado porque allá, pues, todo requiere, esto, no solamente por el peso, pero por los terremotos. Entonces, todo se tiene que desarrollar y armar diferente allá. Claro, entonces, 3,000 pies cuadrados equivale a 278 metros cuadrados para aquellas personas que, que trabajan más con el sistema métrico para que nos entendamos. Entonces, pues, encontrar trabajadores que, en verdad, tengan pasión por la construcción sí es difícil. Aquí en Canadá tenemos algunos puntos en contra del gobierno de Canadá porque, pues, podríamos decir, nos roban al personal porque te voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que Martín contrata a un ayudante, no sabe nada del trabajo y le va a pagar 16, 17 dólares por hora sin saber nada, pero Martín, pues, tiene que asegurarse que va a aprender a trabajar, que puede trabajar por sí solo una vez que ya aprendió a hacer algo y entonces esa persona se va a dar cuenta que si trabaja para el gobierno le pueden pagar 25, 30 dólares o 30 dólares la hora nada más por sostener un stop sign, una de estas... Para controlar el tráfico cuando están trabajando. Exacto. Que no está mal, monetariamente tiene razón. Puedes hacer más dinero sin hacer nada. Pero, ¿qué estás aprendiendo estando ahí parado bajo el sol? Se me cerró el mundo, pero, gracias a Dios, ya existía el internet y existía un foro, en ese entonces eran muy populares los foros en internet. Hay uno que aún existe, pero ya no es tan famoso, se llama JB Forum, es John Ridge Tile Forum. Ahí se juntaban taileros de todos Estados Unidos, hacías tu cuenta y podías compartir trabajos, preguntar cualquier cosa, básicamente como un grupo de Facebook ahora, pero en el foro. Entonces, yo ahí tenía que poner, no sé, la primera vez que me tocó instalar una piedra natural y tomaba la foto, la subía yo en mi computadora, oigan, mañana me toca instalar 200 pies de esta piedra, ¿qué me recomiendan usar? ¿qué me recomiendan hacer? Y ya, obviamente que como siempre hay haters, unos te decían, no, pues contrata a alguien que sepa, este... Y ahí, pero si tú sabías dividirlo, o sea, más o menos como filtrar los comentarios, siempre llegaba alguien que te decía, mira, yo ya pegué esa piedra exactamente hace dos meses, trata de hacer esto, trata de hacer lo otro, échale sealer, este, compra este tinset, compra tinset blanco, y ya te daban muchos consejos que ya tú los tenías que aplicar, ¿verdad? Y así fue como yo a través de los años fui aprendiendo. ¿Alguna vez tomaste algún curso que tú pagaras, que tuviste que ir a una capacitación o algo así, no? Aparte del foro. No, en el momento nunca me enteré aquí localmente de nada así. A lo máximo que llegué a ver es en las tiendas donde venden aquí el Azulejo, de repente hacían algunas demostraciones, pero eran más como para mostrar los productos que vendían, pero no era capacitación en sí. Pero la mera verdad, la información que compartían en ese foro era invaluable. O sea, era... Por ejemplo, en algunas ocasiones, también cuando terminamos el trabajo temprano, vamos a decir es viernes o algo así, y terminamos a tiempo, es de pues vámonos a un restaurante, vamos a comer, y pues va por parte del trabajo. Te lo has ganado también, ¿no? Motivarlos. Remunerarlos con algunas cosillas, ¿no? A mí, yo casi no lo... A veces sí los llevo a comer, pero lo que me nace regalárselos, herramienta, cualquier cosa, un metro, una escuadra, este, como que órale, güey, como que... Y como que se motiva, ¿no? O es que va a su madre, ¿no? O voy al Humdi por material y, este, veo que su... El tiralíneas, el chuclán, ya lo traen medio madreado, se los compro, o veo que su metro está medio ya madreado, igual les llevo un metro, y como que lo... Como que dicen, ay, güey, eso es otro pinche pedo con este, ¿no? Entonces ya van... Los vas motivando de alguna manera, ¿no? Fíjate que cuando trabajaba en la empresa, este, en algunas ocasiones, los jefes se acercaban, no a todos los trabajadores, quizá a los que sabían que llevábamos años trabajando para ellos, y que le echábamos ganas, se acercaban y decían, oye, ¿qué crees? Me ofrecieron construir una cocina, pero nos van a pagar en cash, nos van a pagar en efectivo. Entonces el plan es que entre tú, tú y tú, hagan el trabajo, nada más ustedes tres, por así decirlo, ustedes tres y nosotros los dueños, o quizá nada más ustedes tres, y al final de esta construcción e instalación, les vamos a dar, lo vamos a dividir todo parejo. Y era así de, ¡wow, órale! Lo tenía que hacer de todos modos. Sí. Como estás diciendo que me va a tocar la tercera, bueno, una parte de la... ¿Nos va a tocar partes iguales? Lógico, de las ganancias, no de... del material y todo eso, ¿no? Claro, claro. Pero aún así era así de, no manches, me vas a pagar quizá lo que me pagas en una quincena, me lo vas a pagar en... Una instalación. En unos días, por así decirlo, y era así de, claro que sí, vamos a hacerlo. Entonces para mí era sin motivación, y era de, pues quiero seguir aprendiendo para poder saber más, pero al mismo tiempo para poder generar un ingreso más grande. Entonces, pues es parte de, ¿no? De lo difícil que es conseguir a alguien para... Un trabajador para la construcción. Que cuando ya lo tienes, pues necesitas mantenerlo motivado y un poquito aquí, un poquito allá, para que no se te vaya. Pero recuerdo que había algunos trabajadores que honestamente eran una pérdida de espacio en la empresa. Pero se acercaban a los jefes y decían, oye, pues es que quiero un aumento de sueldo. A mí desde chico me dijeron, ¿sabes qué? Pedir un aumento de sueldo no es porque quieres un carro, porque quieres tener hijos, porque quieres tener una casa. Eso no significa que puedes acercarte a pedir un aumento de sueldo. Tú tienes que decir el por qué piensas que mereces más. ¿Qué estás aportando a la empresa? Pero había unos que se acercaban al jefe y decían, es que pues vengo diario. Y es así como, para eso se te está contratando, para que vengas diario. ¿Cómo es posible que me vienes a pedir un aumento de sueldo por eso? Y este... Deja el recuerdo de las otras. Pero eran así cosas que tú decías, no manches. Y aún así se los dieron. Y era de que, ¿quién está mal? El trabajador que vino a pedir por una razón que no tiene nada que ver, porque pues no se está desempeñando bien en el trabajo. O el jefe que, por no dejarlo ir, por miedo a no encontrar a alguien que ocupe ese lugar, se lo dio y... Y entonces era así como que, no manches, ¿en serio? ¿Es neta? Ah, otra excusa que llegan y te dicen, hey, es que, es que sí, yo sé que me pagas hasta el viernes, pero es que, es que nos toca renta y me acabé lo del fin de semana y es martes y yo no creo que llegue yo al viernes. O ya no tengo para la gasolina, ¿sí me puedes depositar algo? Dices, no manches, o sea, ¿cómo dices? O sea, y yo me pongo a pensar, ¿no? Porque decía yo, pues yo pasé por eso, pero pues yo trataba de adaptarme como a la situación, ¿no? Y a mí la verdad nunca fue como que, como relevante el cuánto ganar, ¿no? Era importante, pues porque de algo tenía yo que vivir, ¿no? Pero este, como que mi prioridad no era eso, como que yo iba yo al trabajo con la, con la disponibilidad de hacer lo que tenía que hacer, el requerimiento que necesitaba yo aportar. Entonces esos fueron los primeros, tus primeros acercamientos, algo parecido a trabajar en unión, ¿no? Exactamente. No había, no había contrato, no había firma ni nada, pero era, era, era bastante, bastante relax. Pero donde entré realmente, y me costó bastante trabajo, y hasta consideré regresarme a México para el siguiente día, trabajé en una, no sé cómo se diga, pero un shipyard, donde llegan los barcos, y les hacen sunblasting, exacto, y los pintas, pero esto adentro del, 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 del barco, no es por afuera, que es lo que uno ve, sino adentro, donde, donde está lo vacío, que hace que el, el barco flote, ahí nos metíamos, por un, un, un pequeño orificio, nos metíamos con martillos, y a, y a darle al, 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 a la estructura, ¿no? Para quitarle toda la corrosión, y después se venía la persona que le hacía el sunblasting, ahí es donde, donde me costó trabajo, realmente, acoplarme, porque bueno, no había seguridad, no había, no había nada, entonces estabas todo el día, a, con el martillo ahí, dándole al metal, y tus oídos al final del día, pues. Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast, mi nombre es David Parraguirret, también conocido como The Mexican Carpenter, y junto a Martín Chavarría, de El Garage de Martíncho, estaremos subiendo nuevos episodios cada semana, donde hablaremos de todo relacionado a la construcción, y a las herramientas, los invitamos a suscribirse, y que junto con nosotros, formen parte de esta apasionante aventura, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast.